Jaime Maussan es un investigador que se hizo popular por su fascinación por los fenómenos ovni o situaciones que parecían no tener explicación. El 12 de diciembre es un día especial para los mexicanos pues celebran a la Virgen de Guadalupe, por lo que en su visita a OAS Jaime Maussan habló de su devoción y experiencia. Jaime Maussan confesó que antes de tener el encuentro con la Virgen de Guadalupe, él no era creyente de ella, sin embargo, después de lo que vivió, está convencido de que es una entidad muy fuerte. ¿Por qué me metí? ¿Por qué me metí? Porque sentí que era como un pozo sin fondo. Jaime Maussan impresionó al comentar que escuchó una voz de mujer que le dijo lo siguiente, súbitamente y esto es algo que me pasó a mí, no lo imaginé, en la parte de atrás de la cabeza una voz muy fuerte. Demandante, me dijo, ¿qué quieres de mí? Me puse muy nervioso casi me caí, me quedé temblando y pues es una presencia que a mí me cambió, mira aquí la narración completa de Jaime Maussan, fuentes, YouTube, hoy anímate a comentar. ¿Qué hemos saber tu opinión? Comentarios Powered by Facebook Comments.